Ser Podcast ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio 273 y bienvenidos a la vuelta de las semifinales de los playoff en las idas. Recordamos, Rayo 3 le gané 0 y Girona 3, Almería 0. Y para este fin de semana, a las 9 sábado y domingo, las vueltas el sábado a Almería-Girona en el Estadio del Mediterráneo y el domingo le gané Rayo también a las 9 en Butarca. Así que el domingo a eso de las 11, las 11 y media. Si hay alguna prórroga, ya sabremos los dos finalistas que se van a jugar el ascenso a primera. Y de la última jornada del domingo, recordad que por abajo se quedó todo como estaba. Bajaron Sabadell y Logroñes y se salvaron Alcorcón y Lugo. Se salvó el Lugo porque ya sabéis que en Play Segunda, y sin quererlo, que no se molesten los demás, hemos sido talismán de Rubén Alves para conseguir la permanencia. Le hemos dado suerte, o eso dice él, tampoco le vamos a quitar la razón. Eso sí, ya no le vamos a llamar. Ahora, que nos llame si quiere Rubén Alves para darnos las gracias. Dicho esto, ¿quién va a subir a primera? No lo sé, pero sí sé que sea quien sea, lo vamos a contar aquí, en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera, con los más grandes de la técnica de la cadena de salón a los mandos, a Issa Urbina y a Sergio Toribio. ¡Arranca Play Segunda! En su casa, en Toledo, está José Antonio Duro. Hola, Duro, Toledo, muy buenas. Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Se ríe Sergio porque dice, no digas lo de Sergio y ahí sea lo más grande riendo, te digo. Que lo son. Que lo sois, hay que decirlo con alegría. Estamos llegando a final de temporada con mucha alegría, con Rubén Alves, que ahora es el que nos tiene que llamar a nosotros porque nosotros ya lo hemos llamado muchas veces. Yo tengo el teléfono encendido aquí. Claro, en fin, Rubén llama. Es el Hugo salvado. Nadie lo imaginaba hace un mes y medio. Yo el primero. Si apostamos, dicen, no pongo pasta porque pierdo. No, no, nos hubiéramos hecho ricos. Venía muy mal el equipo y había hecho una segunda vuelta que, bueno, en fin. Tres victorias, dos y dos. Eso ha sacado Rubén Alves y con eso le ha servido al Hugo. Vamos, prácticamente mejores números que en todo el resto de la temporada anterior. Pues enhorabuena al Hugo, que se ha salvado. Y enhorabuena a Sara Mejide, que se queda en play segunda. Lo siento por Nuria Vilamala, que ya cree quedarse, pero no se queda porque el Sabadell le ha bajado y el Español le ha subido. Bueno, pues alegría y tristeza. A Nuria, ¿qué le vamos a hacer? Un descenso que me duele particularmente y también en Radio Rioja, que es el de Logroñés. Costó mucho volver. Bueno, a ver qué pasa con la categoría esta que viene ahora y ver si el Logroñés es capaz de volver lo más rápido posible para que la gente vaya a las gaunas, sobre todo. Bueno, vamos a las alegrías, que es que ya se han jugado las idas de los play-offs. Vamos a hablar muchísimo de esos 2-3-0, el del Giron Almería y del de Ganes Rayo. Pero hay que contar la buena noticia de la semana. Hoy no está Paco para contárnosla, pero bueno, paso estamos tú y yo. Para mí, no sé para ti, para mí duro la noticia de la semana, es que el público ha vuelto a los estadios y eso hay que celebrarlo. Y aunque creo que se ha hecho tarde y mal, me parece una gran noticia. Evidentemente, las eliminatorias son las protagonistas, los partidos del play-off, pero aunque sean pocos, aunque sea de forma, como tú dices, precipitada, escuchar a la gente en el campo, en Girona, en Multilibi y en Vallecas ayer, escuchar a la gente, el bocadillo, la previa de esa gente, el asunto de tu camiseta, tu bufanda, el sufrimiento, la celebración, eso es el fútbol. Y aquí está la gente, 1.500 personas. Sí que es verdad que apenas se completaron los aforos, porque sabemos que en Multilibi se quedó alguna entrada en taquilla. Veremos qué pasa este fin de semana en Butarque y también en Almería, que ahora van a remontar o tienen que remontar y la gente seguramente se vaya a enchufar para esos partidos de vuelta y para remontar los 3-0. Pero bueno, en fin, la buena noticia de la semana en este play segunda, el regreso de la gente, que esperemos que en los próximos meses sea mucho más. Claro que sí. Pues bueno, se hizo en Girona en 6 horas bastante bien, un poquito persisto en Vallecas, pero bueno, también acabó saliendo. Almería y Leganes han tenido más tiempo para prepararlo, así que yo creo que va a salir perfecto. Y como dice Duro, yo también lo creo, tienen que remontar Almería y Leganes, pero juegan en casa, van a tener el público en la grada. Ese factor puede ser determinante para intentar jugar la final de acceso a primera. Pues de todo esto y de mucho más, vamos a hablar Duro en este play segunda que empieza. ¡Vamos! Pues contando todo lo que hay que saber de esta semana, vamos a empezar a analizar lo ocurrido en esas idas de las semifinales de los play-offs de ascenso a primera entre Girona y Almería y entre Rayo y Leganes. Vamos a empezar por el partido de Vallecas, porque es el más reciente y porque es el que se ha jugado hace menos tiempo y porque además en play segunda nos está escuchando un hombre que ha jugado los dos equipos en el Rayo y luego ha sido entrenador de las categorías inferiores del Lega y que además ha sido entrenador incluso durante un par de semanas del Club Deportivo Leganes en Primera División. Hablo de Luis Sembrano. Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos Rayos Leganes has jugado tú como profesional? No recuerdo, alguno seguro. Alguno creo que en segunda división jugamos... Sí, el año del ascenso del Rayo, creo que en la 99. En el año 99. Claro, pero el Rayo está luego más en Primera que el Leganes, o se han cruzado los caminos también mucho ahí. Sí, sí, luego no ha coincidido con el Barça B, sí que vine también otra vez el año anterior, en segunda división también, en esos años en el campo antiguo todavía. En el Rodrigo de Miguel. Sí, sí, en ese campo jugamos. Bueno, y luego el año pasado tuviste el privilegio de debutar en Primera División y fue justo en el banquillo de un Leganes que peleaba por no bajar a Segunda División y ahora lo que intenta es volver a la Primera que dejó. Sí, fue una cosa circunstancial y agradecido por la oportunidad, por la confianza y por las circunstancias que tuve que asumir. Sí, y bueno, pues una experiencia y una de las más importantes dentro de mi carrera y mi debut en Primera División. Supongo, Luis, que viste el partido de Vallecas ayer. No sé si crees que está sentenciado ya con ese 3-0 a favor del Rayo. Hombre, al final que eran 90 minutos y pueden pasar muchas cosas y se han visto eliminatorias ya no solo de ascenso a Primera División, sino de competiciones europeas de otro nivel, que sí ha habido grandes remontadas, pero la realidad es que es complicado cuando no marcas fuera de casa, a pesar de que ahora el 3-0 valdría en ese hipotético resultado para que en la prórroga Leganes no necesite marcar más, pero la realidad es que es un resultado abultado, importante y que veremos a ver qué sucede en los siguientes 90 minutos porque no hay margen, al final no puedes pensar en lo que ha pasado sino ya en preparar y mentalizar al equipo lo más rápido posible porque quedan 72 horas para el último partido de la temporada, puede ser. Lo que son las cosas, porque los play-offs son así. El quinto y el sexto, Girona y Rayo, le han metido un 3-0 en la ida a Leganes y Almería y seguramente si alguno que no conoce la segunda tiene que apostar hubiera apostado por Lega y Almería, seguro. Sí, bueno, al final son partidos muy parecidos, al final errores puntuales, 10, 15, 20 minutos malos de cualquier equipo pasan factura y te meten cómo pasó el partido en Almería o ayer en Vallecas y son momentos puntuales donde el 1-0 no solo es que pasa factura sino que el segundo es muy inmediato y al final te llevas un resultado muy adverso que puede ser casi definitivo. De hecho, si esto fuera el diario de la radio, ponen el crack y el vaya día. El crack sería bebé, el vaya día el que tuvo riesgo en la portería de Lega. Bueno, al final los jugadores es un deporte que se cometen errores y a veces, bueno, pues quizá es una de las cosas, vamos, no tengo estadística ahora aquí delante, pero el rayo no creo que haya muchos partidos que haya ganado con esa diferencia de goles, no es un equipo goleador, no tiene jugadores que lleven una suma importante de goles, entonces al final, bueno, son acciones puntuales, son detalles, son errores que se cometen durante el partido y que, bueno, pues al final en esta altura de competición donde te estás jugando toda la temporada en 90 o 180 minutos pues en esos tramos donde 15-20 minutos malos pues te lleva el traste, pues igual todo el objetivo de toda la temporada. Sí, porque en la ganancia en líneas generales no estuvo mal, tuvo sus ocasiones, no las marcó, pero bueno, todo lo revoluciona un bebé que sale del banquillo y que en apenas cuatro minutos, gol de Álvaro García en el 28, en el 30-31 de Bebé y se le escapa la eliminatoria a la ganancia. En líneas generales había salido bien, había tenido sus ocasiones, pero yo creo que buscaba más el empate a cero quizá que la victoria ayer en Vallecas. Bueno, al final son partidos de 180 minutos, son eliminatorias donde, como ya habíamos comentado también con otros compañeros tuyos en la previa, que, bueno, pues dos equipos que se conocen a la perfección, con estilos muy diferentes y muy claros y que, bueno, pues que iba a ser un tanteo durante muchos minutos del partido, como se y fue hasta prácticamente el gol, al final pasan ya minutos, hay desgastes, hay desajustes, las distancias empiezan a aumentar, empieza a haber más espacios entre líneas, empieza a haber más esa cansancio, esa falta, pues al final la intensidad, aguantarla durante 90 minutos, pues al final no es fácil. Y, bueno, pues en una jugada aislada donde hay un centro lateral, donde hay superioridad numérica del rayo en el área, pues consiguen adelantarse y, bueno, cuando el partido estaba muy disputado, igualado y con acciones tanto por un lado como por otro, no con claras ocasiones, pero sí con cierta personalidad de que cada uno imponiendo su estilo. Y luego al final, como dices, al final marcar un gol y que prácticamente en dos o tres minutos te marquen el segundo, en una acción donde hay una salida de balón, donde hay una pérdida y donde hay una sucesión de errores que, bueno, pues te ponen una eliminatoria, pues al final pasa un poco como el día anterior con el Almería. Al final cuando vas 2-0 ya no sabes si ir a marcar un gol para intentar meterte en la eliminatoria, pero claro, sabiendo que como te metan en el tercero puede ser muy peligroso ya para la eliminatoria. Entonces al final así fue y en una acción puntual, porque al final es una falta lateral, es verdad que hay una contra que podía ser peligrosa, pero en una acción puntual donde también se comete un error, pues este deporte es así y al final unos días cometen unos y otros días lo cometen otros jugadores. Y al final 3-0 a favor del Rayo, que celebró todo Vallecas, porque Luis lo más bonito de ayer, aparte de unos play-outs de acceso a primera, es que volvió el público a la grada, tú sabes lo que es jugar en ese campo con el estadio lleno y la verdad es que anoche cuando marcaba el Rayo, cuando la gente se levantaba, cuando celebraba los goles, ¿cómo echábamos de menos ver a esa afición en el estadio disfrutando con su equipo? Sí, la verdad es que sí, a pesar de las circunstancias y de cómo se precipitó los acontecimientos, porque prácticamente hasta 24 horas no era previsible que se pudiera acceder al campo y que luego esa precipitación y las circunstancias solo hace que una parte y en esa medida, prácticamente un 10% solo de la capacidad que tiene el estadio, pues al final la nota positiva es que sí, que al final la gente vuelve a los estadios, que vuelve a animar a su... Y yo creo que también es un factor determinante, porque al final el jugador, y hay ciertos campos que también conoces perfectamente, y más en esta categoría, donde el peso específico de jugar en casa de los equipos es sustancial y lo demuestran, y hay muchos estadios que imponen, y Vallecas con su afición es uno de ellos, y yo creo que también fue un factor importante, quizá en otras circunstancias, pues ese factor no hubiera sido tan determinante como fue también, y un punto a favor del Rayo, porque lo aprovechó en su casa. Bueno, sí, fue muy bonito ver a la gente, seguro que el Rayo ese plus también le vino bien para ese 3-0. Y la última, Luis, heredate la enhorabuena, tú vas a decir, bueno, ¿por qué? Digo, bueno, porque este año ha subido el Leganés B, que es el equipo que tú dirigiste el año pasado, ha subido también porque tú dejaste buenos miembros, porque dejaste estructura, porque dejaste equipo, y porque yo creo que si no llega a haber confinamiento, ese Leganés B hubiera subido contigo y no con Carlos Martínez. Bueno, la felicitación tiene que ser para Carlos y para todo el grupo de trabajo que hay. También, pero yo creo que algo te queda, y algo dejaste tú también ahí. Bueno, al final sí, trabajas con muchos jugadores, había una base muy específica, trabajamos Carlos y yo juntos durante muchos meses hasta que se rompió el grupo de trabajo por el tema del primer equipo, pero Carlos hemos seguido muy vinculados, conoce perfectamente al equipo y ha demostrado que ha hecho unos números espectaculares en una categoría que por la reestructuración necesitaba el equipo estar en lo más alto de la subida de categoría, porque al final con esa reestructuración si no te ibas a quedar en una tercera división de la federación, que bueno, pues al final para el crecimiento de los jugadores, para la formación, para la exigencia individual, pues era menos propicia para ese crecimiento y quitando el Madrid, creo que ahora mismo es el mejor filial de la Comunidad de Madrid posicionado, solo el Real Madrid-Castilla está por delante. Así que va a jugar el Leganes B en la segunda federación. Al censo del Leganes B, quería también subir el primer equipo del Lega, veremos si lo hace. Quizá el que suba a final sea el Rayo, tendrá que jugar solo en la final, aunque nos quedan primero 90 minutos en Butarque para decidir la eliminatoria. Luis Ebrano, muchas gracias por este ratito en Play Segunda y nada, pasa lo que pasa, disfrutar de ese partido del domingo por la noche. Gracias a vosotros, esperemos ver un buen espectáculo y que otra vez también en Butarque vuelva la gente y que poco a poco, después de toda la situación que estamos viviendo, pues se vuelva a la normalidad y podamos disfrutar de los partidos, que la afición esté en los estadios, que pueda seguir a su equipo, animarlo y poder desconectar de muchas otras cosas que nos están pasando durante sobre todo esta última época. Pues muchas gracias Luis, un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues como cada semana vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en los últimos días con nuestro comentarista en Play Segunda, que es nuestro técnico de cabecera, Aris López Garay. Aris, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, yo digo muy buenas, pero para mí son muy malas. No sé, dime algo que me levante el ánimo, porque hablábamos ayer antes del partido de Vallecas en privado y los dos decían, bueno, llega muy bien el Leganés y el Leganés es el favorito. Bueno, aquí lo de los favoritos al final es mentira. Esto es la segunda y lo decían Kela muchas veces. Yo me dicen en segunda que va a pasar un burro volando y me pongo a mirar porque al final pasa. Sí, la verdad es que los play-offs en esta primera ronda han sido sorpresivos en cuanto a resultados, ¿no? Y de venir de los resultados van a marcar mucho. Bueno, este segundo partido en el que tanto Almería como Leganés pues tienen una misión por delante muy complicada, ¿no? Tener que remontar un 3-0 no es sencillo. Y lo decimos siempre, es que en segunda los errores te matan. El Almería comete dos errores nada más arrancar el partido y el Leganés pues con 1-0 comete también quizá riesgo dos errores en los balones lejanos de BB y también Garitano a lo mejor seguramente se equivoca en los cambios y no es capaz de hacer el revulsivo que meta el Leganés en el partido. Sí, en el caso de la Almería yo creo que como bien has dicho en sus primeros 5 minutos iniciales ya marca todo el partido, ¿no? Cuando te pones 2-0 tan pronto y luego un equipo como el Girona meterle mano en el estado de forma que está es difícil, ¿no? Y por contra del Leganés pues bueno, después de un primer equipo bastante nivelado en Valletas esos dos goles sobre todo el segundo que yo creo que es el que hace muchísimo daño porque es prácticamente seguido al primer gol y después no ha perdido la salida del balón deja el Leganés muy tocado, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que cuando quieres inspirarte un poco para buscar ese gol que te ponga cerca la posible clasificación para la siguiente ronda encajas el tercero que te deja no significado pero casi. Luego también esto es la segunda y yo no pondría la mano en el fuego de que van a pasar Girona y Rayo yo todavía no sé si alguno va a conseguir la remontada si va a ser el Almería o va a ser el Leganés pero sí que creo que al menos uno de los dos lo va a pelear y se lo va a poner difícil al otro y le va a poner contra la cuerda durante mucho rato. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No se puede decir ni menos en esta categoría que está nada resuelto y sobre todo sabiendo que los dos equipos con mejor puntuaje o puntuación en la primera fase de la competición juegan como locales y un gol en cualquier caso tempranero va a meter presión al rival, ¿no? Yo como dices tú creo que va a ser las dos eliminatorias sí que están bastante decantadas pero van a estar peleadas y ¿por qué no? Pero ha remontado como ha habido en otras ediciones, ¿no? Claro, duro es que lo llevamos edición desde el miércoles desde que el Girona le metió el 3-0 al Almería recordábamos ese 3-0 del Girona-Zaragoza hace cinco años en el que luego el Zaragoza remontó en la vuelta. Aquello fue bastante fuerte, ¿eh? 3-0 y luego el Zaragoza fue a Montilivi a 1-4 y además como que el final del partido incluso vamos a decir que sobró. Yo le quería preguntar a Arid vamos a ver la clave de estos playoffs ha estado en la desconexión cinco o tres minutos y en el caso del Leganés pues ayer en la segunda parte del 73 al 75 ¿qué te lleva en un playoff López-Garay a perder la concentración después de encajar un gol sobre todo? Porque es que esto es un soplo se te va la vida se te va el playoff en prácticamente nada. Sí, bueno yo creo que en el caso de la Almería que son los primeros cinco minutos yo creo que Rubi les habría dicho a los jugadores por activo por pasiva que los primeros 10-15 minutos habría que estar con mucha concentración y evitar cualquier tipo de error pero al final una falta lateral y en el caso en el Almería segundo gol un saque de banda dejó al equivocado y cuando un equipo como el Tirona sale con tanta intensidad y otro como el Almería se ve sorprendido pues ya es difícil dar la vuelta esa dinámica en cambio en el campo en cambio el Leganés es diferente primer tiempo muy nivelado prácticamente sin ocasiones y segundo tiempo en una acción aislada el Rayo marca un buen gol por parte de Álvaro y yo creo que el segundo gol sí que es una falta de concentración porque cuando recibes un gol tan importante en un playoff los siguientes cinco o diez minutos tienes que intentar que no suceda nada ni para bien ni para mal y ahí el Leganés recién recibido el gol yo creo que el intentar una cosa la que no estaba haciendo que era combinar en exceso la basalidad del balón comete ese error en la pérdida la presión buena de Valentín y luego Bebe define a partir de ahí pues ya sí que en un playoff cuando te llevas golpes tan grandes y el nivel de los rivales también es tan alto como el tuyo o similar luego es difícil dar vuelta resultados oye podemos hablar porque todo el mundo va a hablar de Bebe y lo vamos a hacer mucho en este play segunda podemos hablar de Isi sí por supuesto es un jugador que también y casi es tercera al balón el primer gol sí yo creo que se va a hablar mucho de Bebe porque al final fue el autor de los dos goles pero yo creo que tanto Isi el mismo Trejo hizo un partido fantástico pero Isi es un jugador que bueno que cada vez que interviene pasan cosas y ayer lo demostró en momentos difíciles que el Leganés tal vez tenía un poco la situación controlada él siempre quería el balón hizo que Jonathan Silva la acosaba y la apretaba bien pero bueno no se puede todo y luego el primer gol es de mucho nivel y esta semana Arich no te voy a preguntar con qué partido te quedas porque obviamente hay dos partidos y nos vamos a quedar con los dos pero sí voy a hacer que te mojes nos vamos a mojar todos nosotros también durante el programa ¿crees que va a haber sorpresa en alguno de los dos encuentros? ¿Pasa en el Girona y el Rayo o te mojas pensando que va a haber remontado en alguno? Yo como he dicho tu compañero creo que en alguna eliminatoria puede llegar al límite al rival yo a priori tanto Rayo como el Girona son los que van a pasar pero estoy totalmente de acuerdo con tu compañero que un rival por lo menos o un partido lo va a llevar al límite tanto al Leganés o en este caso Almería Pues veremos qué pasa en esos dos partidos sábado a las 9 Almería-Girona domingo a las 9 Leganés-Rayo-Vallecano los dos con 3-0 en la ida para los visitantes veremos qué pasa y de esos dos partidos vamos a hablar y mucho en lo que nos queda de programa de presegunda Arillo Pegara y muchas gracias y el próximo jueves empezamos ya a hablar de cómo llega esa ida de la final veremos si ha pasado el Girona y el Rayo o si ha habido sorpresa muchas gracias Perfecto un abrazo muchas gracias Pues esta sintonía duro ya lo sabes se llama september es de sundown y september pues en september va a estar la liga ya en marcha lo que no sé en september es si va a estar el Rayo si va a estar el Leganés si va a estar el Girona o si va a estar el Almería pero dos de los cuatro van a estar jugando en septiembre en primera división otra vez veremos quién Yo en la retransmisión de ayer local para Madrid del Rayo Leganés le decía a Toni López al descanso esto queda mucho todavía de hecho opino lo mismo precisamente del Almería Girona pero es que después de lo visto ayer en la segunda parte del Rayo Leganés yo sinceramente y me sale del corazón lo del Rayo ya en la final es que lo veo muy evidente es que ayer no vi yo al Leganés con las ganas con las razones suficientes para remontar la eliminatoria y en fin son 90 minutos más queda mucho queda Butarque pero es que me encantó el Rayo ayer Bueno es que es lo que decía lo que lo decía Luis Ambrano hace un ratito es que el Leganés y el Almería lo comentábamos también ayer en la transmisión de Caruso de Madrid el tercero y el cuarto hace tiempo que ya han visto que no cogen al español que no cogen al Mallorca que tenían que aguantar esa posición que estaban prácticamente en playoff se jugaban el tercero cuarto quinto pero prácticamente el playoff nada que hicieran lo tenían asegurado sin embargo el Rayo que hace dos semanas se cae del playoff y tiene que volver a entrar el Girona que viene desde abajo con una exhalación y se mete en estos playoff ellos han estado compitiendo hasta la última jornada compitiendo para meterse no sé yo si el ritmo competitivo o la cabeza la psicología ya de Leganés y Almería estaba ya en otro sitio y no centrado en unos playoff que los otros venían con mucha más hambre sí que es verdad que puede ser y siempre se dice que los que vienen de abajo en este caso Girona Rayo Vallecano llegan mejor pero acabaron compitiendo también tanto Almería como Leganés en las últimas jornadas porque lo necesitaban para hacerse con el tercero y con el cuarto opuestos eso por un lado por otro las eliminatorias o el playoff de este play segunda es un soplo en cinco minutos el Girona le mete dos a la Almería en el comienzo de partido que es algo que va a marcar el resto de los 90 minutos y el otro partido de vuelta y ayer del 73 al 76 el Rayo Vallecano le mete dos al Leganés y lo desploma prácticamente al conjunto de Asier Garirano así que yo creo que es más una cuestión de un picotazo en un momento dado o dos picotazos que pican más que uno y en fin sobre todo las ganas y la inercia que traen el Rayo Vallecano como el Girona y por cierto es que quiero romper una lanza en favor de Asier Riesgo porque ayer jugó su décimo tercer partido que sustituyó a Pichu Cuellar en la segunda parte de la competición ha hecho una gran temporada y sí que es verdad que le van a caer muchos palos después del partido de Vallecas pues sí la verdad es que Riesgo que ha hecho auténticos paradones desde que Garitano le puso de titular el partido en Almería que fue de los primeros y ayer a Leganés le pintaron la cara por culpa de dos personas porque Riesgo comete dos errores en los dos goles de Bebé te meten un gol desde fuera del área en el que un portero se supone que tiene que hacer un poquito más y te meten una falta en la que también el portero podía haber hecho algo más en ese doblete de Bebé y ayer a Leganés le pintan la cara el Rayo y le gana un partido que tampoco había sido tan tan superior al Rayo pero que se lleva un resultado buenísimo para el partido de vuelta está por ahí también José Palacio hola José muy buenas ah no me dice Sergio que se ha cortado bueno ahora hablamos con José pero turo muy bonito ayer cómo disfrutamos en el carrusel Madrid y cómo disfrutaron en la grada eso de tener otra vez público en los estadios de primera aunque sea muy poquito Jolín es que es otra cosa es que el silencio ese frío que teníamos antes es otra garabía sobre todo que se escuche gente en el ambiente a través de la radio y evidentemente también en un estadio muy especial que es el de Vallecas me llamó el otro día la atención cuando el Leganés dijo que iban a poder asistir y que la gente fuera más o menos interesándose por esas 1500 entradas para el partido del domingo que salía en el spot los jugadores del Leganés recuerda a Gakushi Basaki poniendo la pegatina en los asientos de Butarque para que la gente fuera me parece muy bonito que la gente vuelva y nosotros que últimamente sí que hemos estado yendo al fútbol y que hemos visto los estadios vacíos de verdad pues oye es una alegría volver a recibir gente volver a escuchar cómo se celebra ese gol en las gradas y no solo por parte de los banquillos y en fin que en este playoff aunque sea poca parece que la cosa empieza a volver de verdad y de aquí a unos meses pues ya ni te cuento ¿no? Ahora sí José Palacio estás por ahí hola hola ¿qué tal? muy buenas lo estamos comentando es un resultado un poco engañoso muy bueno para el Rayo que se lleva un 3-0 pero no que el Rayo le diera un baño al Leganés en los 90 minutos ni fuera muy superior es que como decía hace semana el Leganés llevaba un guión y ese guión se lo destrozó sobre todo la salida de Bebé que lo revolucionó todo claro en el global de partido el que viera los 90 minutos es verdad que que no puede creerse que haya terminado que hubiera terminado el partido 3 goles a 0 porque hasta el minuto 55 yo creo 60 que fue cuando estábamos comentando precisamente lo hablabais ahora en la retransmisión de Carlos del Madrid que incluso el Rayo estaba un poco desesperado que caía en protestas al colegiado porque veía que ese bloque que había formado a Sir Garitano un bloque medio en defensa no veía la entrada por ninguna parte no aprovechaba la banda izquierda que ha sido lo mejor del Rayo esta temporada y como que se comenzaba a desesperar el cambio fue clave la salida de Jacin Casmi entró al terreno del juego Bebé ahí actuó con un falso 9 el Rayo se iban intercambiando la posición sobre todo Bebé e Isi y en una de esas en las que Bebé ya sale del área se quita uno de los centrales es cuando llega el primer gol el tanto de Alvarito García y luego la revolución del portugués porque la verdad es que lo hizo todo bien en apenas 5 minutos llegó ese segundo tanto en un eslalom en una contra preciosa y luego es que fijaos que estaba lesionado porque yo luego lo vi salir del estadio estaba llorando con el salió del estadio con el de la zonca vestrillo dijo ir a Ola en rueda de prensa que probablemente el domingo no le tuviera porque en 3 días cree que es muy difícil que pueda recuperar ese hombro Bebé pero aún así con el hombro a medias y el hombro agarrado tiró la falta es verdad que con bastante ayuda de Asir Rizgo y marcó el tercero y es un resultado redondo para el Rayo un resultado buenísimo para el Rayo Vallecano que se lleva ese 3-0 igual que el Girona se lo lleva de Almería y comentábamos para Ciudad Aconduro que fue muy bonito ver el público fue muy bonito durante el partido pero antes del encuentro vivimos algunos momentos de tensión entre aficionados y la seguridad que había allí porque había aficionados que me han comprado la entrada pero no tenían el código QR para entrar y claro estaban nerviosos que ha sido un año sin fútbol y cuando ves que puedes entrar y llegas allí y te dicen que a lo mejor no dices ostras y entre unos y otros no sabían a quién echase la culpa sobre todo desde el club desde el Rayo Vallecano porque se han quejado mucho durante la semana de lo mal que ha actuado el CSD que para ellos creen que lo ha hecho todo de forma demasiado precipitada el Rayo es verdad que pidió que ya entrara público ante el Lugo pero se sabía obviamente que no iba a ser y luego ya cuando cuando Franco dijo que sí que se podía meter público en los play-offs tanto de básquet como de fútbol ahí volvieron a engrasar la máquina a pedir los permisos y es verdad que no se tuvo la autorización hasta prácticamente la misma mañana de ayer pero claro es que la gente entraba en la plataforma digital que había habilitado el Rayo que por cierto el Rayo nos decía también minutos antes del partido que eso era cosa de la Liga y la Liga nos decía que eso era cosa del club así que aquí se quitaban un poquito las culpas entre unos y otros exacto pero claro la gente estaba desesperada porque tenía muchísimas ganas de ver un partido de fútbol desde el 8 de marzo de 2020 que no iban a Vallecas y luego ya lo arregló Leocú dijo que todo lo que fuera con un justificante de compra de la entrada iba a entrar pero eso sí yo no sé si tú tuviste la misma sensación Oscar y si la tuvo la gente que estuvo viendo el partido desde la televisión me daba la sensación de que había mucha más gente y no guardando la distancia de seguridad que lo que tenía pensado lo que tenía organizado el club de hecho algún jugador después del partido me lo comentó que veían que en esa grada media en donde está justo la en el palco de directivos y donde tenemos las cabinas de prensa ahí había muchísima gente y en la grada alta de preferencia no había casi nadie y en el fondo del estadio tampoco pues sí es que es justo donde estábamos nosotros así que lo vimos bien había grupos de tres personas grupos de cuatro y en teoría eso no se podía bueno en teoría no el protocolo dice que no que había que tener mínimo metro y medio de separación entre un aficionado y otro y eso es verdad que en Vallecas no se cumplió y que lo mismo la liga le mete una multa al rayo afortunadamente a menos pudieron entrar y disfrutar del partido pero para ir al fútbol ahora hay que guardar unas medidas de seguridad hay unos protocolos y hay que cumplirlos y lo digo por si lo estáis escuchando y vais a ir a la vuelta de los play-offs o a la final que nos queda de ascenso a primera que esto es un ensayo sale mal lo mismo no empieza la liga con público ni con un 15% ni con un 30% ni con nada sino con cada uno de sus cosas pero ahí Óscar yo eximo un poquito más de culpa a los aficionados porque los que tienen que tener organizado esto desde hace tiempo son los clubes que los clubes han tenido desde que llevan pidiendo y sobre todo desde que lo lleva pidiendo el presidente de la liga Javier Tebas que vuelva la gente a los estabidos deberían tenerlo mucho mejor organizado sobre todo gente que vigilar y guardar las normas porque yo estuve en Navalcarnero con Paco en Navalcarnero Ibar de Copa y allí la gente guardó el metro y medio la gente de seguridad al que lo hacía mal decía la mascarilla te la tienes que poner no puedes ir al baño te tienes que separar ojo en los goles no hay que juntarse y creo que hubo más control en la grada que lo hubo ayer y eso también cuenta porque si hay unas normas también tiene que haber alguien que salvaguarde que se cumplan esas normas pero bueno que todo se puede mejorar y tuvieron poco tiempo eso también es cierto Sí y contando interioridad es cosa que la gente no vio porque eso no se ve en la televisión y nos da tiempo a contarlo rápidamente en la radio pero ahora que tenemos tiempo hay que contar que Vallecas era una gincana estaba plagada de vallas estaba plagada de tiras de tiras de plástico entonces claro no sabías por donde podías entrar por donde podías salir digamos que fue una organización demasiado chapucera para el poco tiempo que tuvieron Yo sí que disculpo que hubo poco tiempo que les avisaron con 24 horas y que bueno hay que hacer todo rápido y corriendo y que esto es España que al final hacemos todo tarde deprisa y mal pero bueno que al final se sacó adelante y ahora Duro Palacio hay que mojarse partido de vuelta el domingo 9 de la noche Butarque y da rayo 3 le ganas 0 Palacio ¿quién pasa la eliminatoria? El rayo en concreto conciso y directo Duro tú lo tienes tan claro ya te lo he dicho o sea es que veo tan claro que el rayo Vallecano viene que se come el mundo lo de Bebé lo tengo que comentar sin palabras de verdad porque para mí es un jugador quizá no tan desequilibrante en la categoría como puedan serlo pues otros nombres a lo mejor a principio de temporada Antonio Imposo pero claro sale con las cosas claras echándose el partido a las espaldas atrevido dando por saco a la línea defensiva del Leganés creando problemas aguantando con todo hasta el final con Dolores es que gana el partido y gana la eliminatoria el tío Bueno pues yo hoy voy a decir que la eliminatoria la pasa al rayo Vallecano hoy que es viernes que conste que estamos grabando play segunda mañana diré que jolín lo mismo marcando marcando pronto se puede poner apretos al rayo y el domingo me levantaré pensando que el Leganés va a meterle un 3-0 al rayo y va a pasar la eliminatoria porque jolín hay que soñar también y ser positivo ahora reconozco que ayer me vio Palacio salí con un rejonazo bastante importante yo voy a dar hasta el resultado yo creo que es un 2-1 la vuelta Bueno yo lo que al menos espero lo siento por la ciencia del rayo que estoy escuchando pero que haya un poquito de emoción que no sea un partido aburrido como el de ayer no había goles al principio pero joder nos lo pasamos que te cagas Pues nada Palacio que nos vemos si no nos vemos antes nos vemos el domingo en Butarque y contamos en carrusel ese le gane el rayo muchas gracias Va a dar mucho de sí el partido de vuelta yo creo que se va a ser muy emocionante y va a haber goles así que lo contaremos en carrusel deportivo el domingo un abrazo Hasta luego Palas y duro nos vamos a ir a a los escenarios del otro partido de la otra eliminatoria vamos a ir a Almería Rafa Ongara hola muy buenas Hola buenas tardes Hay mucho que analizar Tú tienes un rejonazo como el mío no parecido o peor o peor incluso Dos banderillas los cuerpos sí que los cuerpos sí que han tocado porque nos dejaron yo creo que casi caos el miércoles por la noche y el equipo sigue sigue la cosa fea por Almería la verdad es que las sensaciones igual con el paso de las horas pensaban bueno vamos a agarrarnos al milagro claro como te he dicho yo ahora claro tú estás tocado yo estoy tocado estamos mal por Almería han pasado las horas Oscar y no termina de crearse ese ambiente de que de que se puede no no las sensaciones la verdad es que por Almería son muy feas de cara al partido de este sábado por la noche en casa Antón Girona que ha llegado mucho mejor que el Almería a esta fase tan importante de la temporada pues es que el Almería perdió 3-0 con el Girona en Montilíb así que vamos a hablar con un hombre feliz alguien habrá contento en este programa en este presegunda Girona Raúl Musac muy buenas que tal buenos días ves la voz de Raúl suena con otro tono con otra alegría otra cosilla se le ve otra cosa hola Rafa hola Raúl enhorabuena hombre que todavía no ha pasado no ha pasado recordemos que le metió un 0-3 al Zaragoza a la temporada 14-15 y perdió en Montilíb y 1-4 o sea que eso lo dicen Rafa para no confiarse para mantener la guardia alta por eso lo llevan repitiendo desde el miércoles el librillo de Francisco paciencia tranquilidad en la tierra pero es que bueno es que además es así porque es que ya lo he visto ayer en Vallecas el partido estaba igualado y Bebet lo cambia pues bueno esto también lo hemos sufrido mira el Almería encajó dos goles en cinco minutos en Montilíb quién te dice que el Girona que no lo parece porque ya os dije el otro día que no hace sufrir este Girona muy compacto apenas Rafa me corregirás pero creo que el Almería no chutó ni una sola vez entre palos es que el Almería no ha llegado bien al final y por eso son las sensaciones que se puede marcar un gol pronto al Girona sí se le puede hacer daño al Girona pero claro es que es la flecha son las sensaciones del Almería y es la racha del Girona Raúl que está en un momento espectacular con nueve partidos ocho victorias nueve partidos y dos goles encajados esto es como el estudiante llegaba el Leganés ayer con dos goles encajados en ocho partidos y los dos de penalti y ayer le meten tres en apenas cuatro horas pero es el fútbol esto es como el estudiante que no ha estudiado nada durante todo el año no debe ser Almería pero es más o menos el caso parecido y una noche tiene que hacerlo todo no pero sabes porque ha estudiado poco no poco durante el año ha estudiado poco durante los últimos meses porque tenía el aprobado hecho y ahora que tenía que sacar nota eso es muy jodido es el tema que llega el momento clave de la temporada y no ha llegado con las pilas cargadas de la Almería o sea que no ha llegado con fuerza y sabemos que en un playoff te pinta la cara cualquier rival y a la Almería se la pintaron en Girona y no fue un 1-0 ni un 2-0 fue 3-0 y de ahí que la sensación de la Almería la verdad es que sean bastante complicadas para intentar la remontada me llama la atención la capacidad de autoflagelación del Almería en los últimos tiempos sí que es verdad que el último tramo de la competición no ha sido bueno para el conjunto andaluz pero claro llegar aquí que te metan dos en los primeros 5 minutos de partido y ahora verlo prácticamente imposible Rafa eso cuando tienes en plantilla a Samu Costa que lo dejaste todavía en el banquillo a Umar Sadik a Maras atrás que claro no vamos a hablar de Maras hoy pero es que tiene razones y tiene muchos argumentos para mí más que el Leganés para remontar este Almería o sea que tú creas duro en el Almería yo creo claro hay que creer pero por una cuestión muy sencilla porque el año pasado no hay que creer por una cuestión muy sencilla porque el Almería tiene una capacidad de fichar que yo no la he visto nunca en segunda división igual ahí igual ahí igual ahí está el gran error de la Almería porque estamos viviendo la película estamos viviendo una película muy muy parecida a la de la pasada temporada pero con protagonistas diferentes el equipo muy bien muy bien llega al momento clave de la temporada y el equipo se desinfla porque se desinfla porque me da a mí que en el Almería hay muy buenos futbolistas pero no hay futbolistas primero con experiencia en la categoría no hay futbolistas con experiencia en un playoff de ascenso a primera que ya sabemos lo que es gente veterana no mayores mayores ni viejos pero gente que sepa que sepa de qué va esto que sepa cómo hay que jugar un playoff de ascenso a primera y luego otro detalle importante esto no quiere decir que el Almería se equivocara o no se equivocara pero el cambio de entrenador a tan poco tiempo de un playoff de ascenso a primera Rubi igual está haciendo demasiado para lo que podía hacer en el sentido de que llegó y el playoff estaba a la vuelta de la esquina igual no ha tenido tiempo Rubi para poder preparar como Dios manda un equipo para un momento clave que es el del playoff de ascenso pero el año pasado ya hiciste lo mismo José Gómez también llegó el año pasado es una locura exactamente para el playoff para el playoff que es más grave todavía que por eso el año pasado hizo un playoff que fue peor no sé si va a ser peor pero el año pasado en Girona perdió 1-0 a la vuelta 1-2 en Almería y este año va por el mismo camino o sea que es la misma historia pero con protagonistas diferentes y con Francisco en distintos lados y con Francisco que es curioso lo de Francisco que Francisco se cruce el año pasado con el Almería que este año se cruza otra vez y lo más grave para el Almería ojo que un almeriense le esté pintando la cara al equipo de su tierra ya para pensarse qué está pasando en el Almería porque el año pasado la película A y este año se está viendo la película A pero con protagonistas diferentes eso es que los pájaros se tiran a las escopetas que se dicen claro quiero comentar lo de porque además lo escuché en la retromisión de San Almería las ganas con las que se ve desde fuera a Francisco de volver de tocar de nuevo la primera división de alguna forma y lo que comentáis el poco control que a lo mejor tiene Rubi en un vestuario tan complicado como pueda ser el de Almería donde hay demasiado gallo el vestuario duro no ha llegado bien al final de la liga y no lo digo yo ni voy a descubrir aquí ahora un tesoro ni el petróleo lo vieron de España con esa historia Brian Humar Sadie que fue penosa si eso el equipo lo hace de cara al público ese vestuario no está bien y por eso el vestuario no llegó ni el Almería llegó o no ha llegado bien al playoff de ascenso y luego está Raúl el Girona que hace los finales espectaculares porque es que esta película esta película que dice Rafa Raúl yo ya la he visto vimos gol de Fran Sandaza con el Lugo que deja al Girona fuera del ascenso directo va al Girona al playoff lo contaba y luego le mete un 3-0 caballero caballero Pablo caballero le mete luego el 3-0 al Zaragoza luego en la vuelta al Zaragoza la remonte le echa la siguiente temporada empieza el Girona fatal tarda en arrancar meses y meses pero no el día de antes del parón de Navidad estaba en zona de descenso en Mallorca perdiendo y empató Kiko Olivas en el descuento un gol que hizo que el Girona no se metiera en descenso y luego empezara una remontada tras Navidad bueno que le llegó a otro playoff claro entonces subió a primera y claro es que ha pasado algo parecido es que hace un año el Almería estaba a un minuto de subir a primera cuando marca Pérez Milla y entonces que subes el Elche el Girona empezó la temporada con un rejonazo parecido pero otra vez se ha vuelto a rehacer poco a poco ha vuelto a ser el equipo que es el Girona peleón el luchador y que tiene un concepto mental de volver a primera y lo está consiguiendo yo creo que este año es el es el el más difícil todavía o sea lo que ha hecho hasta ahora era muy complicado porque es el quinto playoff del Girona en nueve años hay dos años que están en primera y un ascenso directo solo un año de estos últimos nueve el Girona o no ha estado en primera o no ha estado en playoff o no ha estado en ascenso directo pero es que este año acabar la temporada cuando los otros ya están en pretemporada con el ostión del gol de Pere Emilia del Elche en el minuto 95 así riesgo por cierto arrancar sin hacer ni un partido de pretemporada luego ha pillado una plaga de lesionados que ha jugado 31 jugadores algunos juveniles Pachón Ian Couto Terratz Kebe Arnau Martínez esta gente no tienen ni 20 años yo tengo que decir ha estado toda la temporada en el filo en el filo siempre siempre y ha sido este tramo final en el que definitivamente se le han puesto todas las piezas en su sitio y está como un avión voy al principio y al final tengo que decir que no confiaba yo en este Girona que no le veía pues eso con suficientes razones a pesar de tener a Stuani y ha hecho una temporada más irregular que otra cosa pero claro y voy al final después de ver el otro día el partido de Jan Couto y de Bárcenas que son los autores de los dos primeros goles pero sobre todo Raúl en el centro del campo de Cristóforo y de alguien muy conocido aquí en Madrid como es Gumbau ahora sí que hay razones para decir ojo este Girona que es Cierna pero es que Gumbau ha pasado un año muy duro porque el arranque de Gumbau no fue bueno empezó en el pívote defensivo luego doble pívote que son posiciones que no es la suya recibiendo palos en Twitter bueno acusándonos a la prensa de que como era de Girona se lo perdonábamos todo bueno el tío ha pasado un calvario hasta que en el 3-5-2 Francisco le ha ubicado en el interior derecha jugando a pierna cambiada y bueno ha dado siete asistencias de gol en media temporada es un Gumbau completamente diferente pero bueno lo mismo Cristóforo que llegó fuera de forma bueno ya le veis como aprieta sin ver una tarjeta o sea va al límite siempre no ve ni una tarjeta porque estuvo en el Getafe con Bordelac y eso se nota bueno sí y en el Sevilla y en el Eibar sí sí no a ver es fundamental a ver Cristóforo no te va a salir en los resúmenes de los partidos no va a meter gol nada pero para que el Girona ataque como ataca Cristóforo es fundamental allí bueno pues veremos qué pasa este sábado a las 9 de la noche en el Mediterráneo ese 3-0 a favor del Girona ¿está controlado lo de las entradas ya Rafa? sí sí ya está totalmente todo organizado de cara a que vuelva la afición 1500 espectadores Oscar amigos de Play Segunda vuelven al Mediterráneo este sábado por la noche después de después de 15 meses que se dice pronto después de 15 meses va a haber aficionado en un partido de la Almería del primer equipo de la Almería porque hace una semana ya hubo afición pero en un partido del filial en el estadio pero después de 15 meses por fin vuelve la afición 1500 van a vivir una noche que verá vamos a ver cómo acaba la noche en ese partido que puede ser un partidazo o no puede ser un partidazo Almería-Girona bueno pues espero que les haga bien en la Almería enhorabuena al Girona por cierto que tuvo 6 horas para preparar la vuelta de público al estadio no tenía tan controlado Raúl y tan bien hecho que no hubo los problemas que hubo el jueves en Vallecas por ejemplo bueno al final entraron solo mil porque se les cayó el sistema informático también pero bueno es que eran 6 horas 6 horas por eso que pasa 6 horas yo chapo enhorabuena fue un milagro se notaron eran mil pero se notaron la tribuna de prensa de multilibrio no sé si habéis estado nunca pero es prefabricada de estas metálicas y había como 250 o 300 aficionados que cuando sale Girona o cuando hay una ocasión empiezan a golpear con los pies y aquello temblaba como el día que estaba lleno o sea la gente lo dio todo Rafa hay ganas de fútbol en los estadios ya te lo avanzo la gente está deseando volver a los estadios y nosotros tenemos ganas también de que os mojéis Raúl ¿quién pasa en la eliminatoria? Girona claramente Rafa ¿tú te vienes arriba o no? la pasa Francisco tiene más picante la cosa esto es un win-win ya que me dices que me moje me mojo es el temita que no ha salido y que tenéis ahí Francisco tú te haría que hablarle Francisco o Frances Francisco no no Francisco ah Francisco los dos se van Francisco apuntalo de Francisco que tiene picante la cosa dos años seguido bueno vamos a ver lo que pasa el sábado pero en principio tiene pinta que Francisco otro año y seguido en dos años tiene pinta que va a eliminar porque Francisco se fue del Girona y a lo mejor sube si Francisco se fue de equipo a lo mejor sube quizá haya cambio y el próximo año Francisco vaya a la Almería a subirle no lo sé eso lo dices tú y lo digo para ir a parte no lo has dicho tú que tiene que no sé pero algún año Francisco volverá a su casa claro que sí y a primera si me lo deja Raúl claro pues Rafa Raúl muchas gracias y hasta bueno a uno de los dos hasta la próxima semana el otro hasta hasta el mes de agosto venga un abrazo grande un abrazo duro quedas por mojarte tú y yo ¿quién pasa? bueno mantengo la idea evidentemente el Girona tiene una ventaja brutal y lo normal es que pase el conjunto de Francisco pero si alguien tiene capacidad para sacar adelante esta eliminatoria con los nombres encima de la mesa es este Almería así que voy a decir a los andaluces por cambiar y también digo que esto depende más de Umar Sadik que de Rubi así que si Sadik clava el primero ojito que es el Almería que no es el pues eso yo no me bajo yo no me bajo el barco duro yo llevo semanas diciendo que el Girona va a subir y para mí sigue siendo el máximo favorito para pasar esta eliminatoria y para volver a primera luego veremos qué es lo que pasa al final nos tiramos hablando todo el año de ese equipo sexto que va a entrar que viene que viene que va a subir que tal bueno pues aquí está el Girona pues ya está ahí si es que al final la segunda siempre lo mismo esto está todo inventado menos bueno menos algunas cosas porque os vamos a contar una historia que esta no estaba inventada esta se ha estado inventando a medida que han pasado las semanas esto duro hay que contarlo en francés si hace falta claro yo quería contar la historia de Rubén Alves porque en play segunda surgió aquí de broma lo de no a lo mejor me da suerte y si me llamáis ganamos y el Lugo va ganando y se salva y bueno y le llamamos y el Lugo ganó luego empató luego ganó y volvimos a llamar a Rubén Alves y resulta que ganó en Vallecas y se salvó el Lugo yo hablé ayer con Rubén Alves en privado está contentísimo está como una moto y yo le decía hombre fue una coña y no creo que play segunda ya tenía nada que ver pero bueno Rubén sí en privado me llegaba a reconocer no creo que le importe que lo diga y dijo oye pues nunca se sabe a lo mejor la tontería de play segunda tuvo algo que ver esto es como las megas que a ver las hay la duro y a lo mejor le hemos echado una mano al Lugo sin quererlo que nos perdonen los demás una cuestión de motivación una cuestión de saber elegir de elegir a un entrenador muy joven que tiene 35 años que necesitaba una oportunidad y bueno para mí es el milagro de la temporada que el Lugo se haya salvado porque después de la segunda vuelta que ha hecho el conjunto gallego yo lo daba por prácticamente descendido pero bueno en fin aquí está el Lugo si no me equivoco va a afrontar su décima temporada en la categoría y me imagino que después de todos los cambios que hay en el banquillo del Lugo que esta temporada estuvo Nafti antes Juanfra en las primeras cinco jornadas después San Pedro y ahora Alves cuatro entrenadores pero está justificado porque Tino Saquez lo ha vuelto a hacer y el Lugo va a jugar el año que viene de nuevo en segunda división pues se ha salvado el Lugo fue la buena noticia por abajo de la última jornada la gran noticia por arriba fue que el Real Club Deportivo Español aparte de subir a primera ha ganado la liga es el campeón se lleva el título y por eso el español ha tenido la deferencia de hacer un encuentro de dos jugadores con la prensa que sigue a los equipos habitualmente no lo han hecho con todos los medios solo lo han hecho con unos poquitos medios y Play Segunda ha tenido el honor y el orgullo de ser uno de esos medios que el español ha elegido para estar en esa charla tanto con Melero como con Calero los dos jugadores del español y la afortunada que ha podido compartir tiempo con ellos ha sido como no nuestra Nuria Vilamala que ha estado con ellos en el estadio así que Nuria dale tú dirás y cuéntanos cómo te ha ido con Calero y con Melero Oscar Melendo Fernando Calero ¿qué tal? muy buenas muy buenas lo primero enhorabuena por el ascenso y por la gran temporada que habéis hecho me gustaría empezar hablando un poco de la celebración porque claro ahora celebrar un ascenso con todo el tema de la pandemia es muy raro es muy complicado pero me gustaría que nos explicarais un poco cómo lo vivisteis y aprovechando ahora también que estamos aquí en familia si hay algún secreto que nos podáis contar lo que nosotros vimos fue que un poco el rey de la fiesta fue Kedi Vare que le vimos allí muy suelto sí estamos en una situación complicada hay que celebrarlo y siempre se celebra pero bueno bajo las medidas COVID que tenemos ahora nos hubiera gustado celebrarlo de otra forma tanto con la afición como nosotros mismos pero bueno sí como tú dices Kedi Vare fue un descubrimiento todo lo serio que aparece en el campo o incluso entrenando luego fuera de él es completamente diferente y la verdad que fue el rey de la fiesta yo poco más que añadir que Kedi Vare fue el MVP y poco más la segunda división es una categoría muy complicada se ha demostrado durante toda la temporada e incluso llegasteis a tener un pequeño bache a principios de este año vosotros llegasteis a temer en algún momento que este ascenso quizás no se podía conseguir yo el ascenso que no se podía conseguir no sino si es verdad que cuando hemos pasado malas rachas el equipo ha estado unido entonces sabíamos que iba a ser complicado cuando el partido el partido del Mirandes por ejemplo que he dicho antes ahí sí que pasamos una mala racha una mala semana pero bueno a los dos o tres días ya nos focalizamos en el siguiente y creo que fue un punto de inflexión para luego conseguir todo lo que hemos conseguido y todo y encadenar toda la racha de victorias que hemos conseguido yo no yo estaba muy tranquilo sabía que estábamos haciendo las cosas bien esa mala racha como decimos fue de dos o tres partidos o sea cualquier otro año hubiéramos estado arriba con más diferencia pero sí que es verdad que pensabas joder Almería Mallorca no fallan necesitamos ganar todas las semanas para estarlo más arriba y por suerte pues cogimos esa otra buena racha de no sé cuántos fueron 14, 15 o más partidos sin perder ahora no sé y conseguimos el objetivo pero en todo momento creo que en el vestuario teníamos la tranquilidad esa de que haciendo las cosas bien lo íbamos a conseguir sin duda Y ya antes de terminar cuando conseguisteis el ascenso todos destacasteis el papel de David López del capitán del español que hizo una arenga justo antes del partido clave en Zaragoza cuando conseguisteis el objetivo del ascenso y os quería preguntar precisamente por su papel este año después de una temporada muy complicada de que el equipo bajara de categoría cómo se ha ayudado David López como capitán y también un poco cómo ha afrontado la temporada después del ascenso y también ya una vez conseguido el ascenso El trabajo de David como capitán ha sido muy bueno ha sido la mano derecha del míster cualquier idea que el míster nos transmitía nos quería transmitir él tomaba fuerza y nos la transmitía directamente al vestuario creo que ha sido esencial ese papel también lo ha hecho dentro del campo ha jugado prácticamente todos los partidos y nada y solo palabras de agradecimiento a David porque la verdad que ha hecho un gran trabajo Yo igual yo creo que es muy importante sobre todo en este equipo a mí personalmente también me ha ayudado muchísimo desde que subí al primer equipo hace 4 o 5 años me ha ayudado muchísimo y bueno se vio la arenga que hizo bueno que nos has comentado antes pero eso es cada fin de semana y el hecho de cada arenga cada fuerza que nos ha dado como ha dicho Calero pues nos ha ayudado también a conseguir el objetivo Melendo Calero muchísimas gracias y mucha suerte Todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el programa Hecho de menos nuestra sección de cada jueves pues cuando nos reíamos nos divertíamos mirábamos nos picábamos mirábamos el móvil a ver cómo nos había ido la jornada éramos felices ¿no? Bueno algunos más que otros vuelve la mejor Liga Fantasy de la Liga 1, 2, 3 ya está aquí la nueva Liga para los oyentes de Play Segunda vamos a tener ya gracias a los amigos de Vivenger ¿cómo? los amigos de Vivenger ¿Vivenger? Vivenger ¿sabes? la mejor aplicación para... yo no sé pronunciarlo me lo vais a tener que escribir toda la semana ya puedes participar en el nuevo Fantasy del programa únete en Vivenger a la Liga de Play Segunda haz tu mejor 11 cada semana y gana los mejores premios una camiseta de un equipo de segunda al mejor de cada jornada y una PlayStation 4 para el ganador final de la Liga escuchar Play Segunda y ser el mejor entrenador de nuestra Liga tiene premio tiene premio escuchar Play Segunda y hacer un 11 en Vivenger ahora duro voy a contar cómo funciona esto porque yo he fallado porque se sigue jugando sí, claro y yo he fallado porque primero vamos a ir por partes primero jornada 42 última jornada de Liga yo tengo una full o sea tengo 26 puntos también te voy a decir una cosa si tú pones en tu 11 si tú has puesto en este último fin de semana o sea en esta última semana en los dos partidos del playoff a BB y así ya te han salvado la papilla pero vamos por partes primero jornada 42 la última jornada ahí entraban los jugadores de todos los equipos de la segunda división de los 22 equipos yo ahí 26 puntos o sea para llorar peor que el de Ganes ayer en Vallecas 52 hice yo el doble que yo fíjate pues ahí me ha ganado pero claro la gente dirá acabó la Liga acabó la Play 5 no, 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 no esto hay que ganárselo hasta el final claro ha acabado la Liga regular pero la Play 5 acaba con la final entonces ¿qué ha pasado? que bueno esa jornada que en la que yo hice 26 y duró 52 campeón de campeones ha hecho 86 puntos y se lleva la camiseta del equipo que él quiera de segunda división la primera equipación la segunda y la tercera la que le dé la gana se pone vive en contacto con él y se la da ha empatado a puntos con Mr. Talallero y dirá Talallero joder tengo 86 puntos como el otro y se la lleva el otro sí porque tu plantilla vale más pasta en caso de empate la plantilla confeccionada que ha costado menos dinero es la que se lleva la camiseta se la lleva campeón de campeones que se la ha puesto porque ha ganado es el campeón y se ha llevado la camiseta esto es un mundo y luego duro pasamos de la jornada 42 a semifinales ida y ahí tengo cuatro puntazos yo tengo 13 que tengo así ya sí pero pero tú has puesto los jugadores de Girona de Almería de Rayo y Leganés yo dejé todos claro yo dejé yo como siempre no estuve al loro y mira que sabemos cómo funciona esto y claro tengo a Randy en Teca tengo a Mar Mateo tengo tengo a Babin tengo claro a jugadores que no han jugado el playoff y por tanto no me van a puntuar así que atentos esto sigue y las camisetas siguen el que gane la ida de las semifinales se lleva una camiseta el que gane la vuelta de las semifinales se lleva una camiseta y luego igualmente y de vuelta a la final se la llevan también entonces ahora hay que poner solo jugadores de los cuatro equipos que están jugando la semifinal del playoff y en la final duro hay que poner solamente jugadores de los dos equipos que la jueguen eso es porque esto cuenta y cuenta hasta el final me llama la atención los ocho jugadores del Almería que se llevaron un menos dos en el partido los ocho jugadores titulares que se llevaron un menos dos en el partido del otro día en Multilevy eso por un lado y me llama la atención además de sí ya que lo tengo yo y que hizo 13 puntos en ese giro en Almería la puntuación de Bebé que va claro va con trampa porque es medio centro o lo ponen como medio centro y ayer hizo 18 puntazos la gran revelación del playoff en ese rayo legal lo que pasa es que ayer Bebé jugó de 9 lo salió y le salió perfecta hay que andarse listo perfecta la jugada bueno quedan los playoff y de momento JLRCLR2 2.805 puntos le saca 100 a Miguel Castañeda le saca 137 a Chiclana y de momento es el que se va a llevar la play 5 salvo que alguno de los dos haga una remontada espectacular como puede hacerla el Almería o el Leganes por ejemplo en los partidos del fin de semana si alguien está escuchando esto y le interesa mucho que me imagino que si el asunto me imagino que si el asunto de Wenger decir que a mucha gente le habrá pasado como a nosotros y que a lo mejor mucha gente puede recuperar puntos y la zona de arriba oye hay que estar espabilado si quieres llevarte hasta el final el premio el gran premio de este Wenger pues así está toda la liga en segunda con el ascenso a primera pero vamos a contar también lo que ha pasado en la segunda B porque este año no solo hablamos de la liga Smartband sino también de esa primera federación que viene por atrás vamos con ello hoy no está Paco yo soy muy crítico con esto cuidado no está Paco porque claro Paco se llevó el rejonazo del Badajo yo me estoy llevando el del Leganés este año en play segunda no le matamos cabeza a ninguno y hay que contar una cosa no vamos a enrollarnos mucho vamos a hacerlo brevemente pero hay que contarlo porque se han hecho esta semana duro los dos grupos de la primera federación y yo no sé si es que en un grupo en el grupo 1 había 21 y en el grupo 2 había 19 y dicen pues hay que meter a uno del 1 en el 2 ¿a quién cogemos? Pito, Pito, Gorgorito jolín porque el Castilla soy muy crítico con este tipo de cosas en general y lo voy a hacer en particular con el asunto de la tercera categoría el año que viene del fútbol español para empezar a decir que estoy muy contento porque el Toledo subió el otro día la segunda esperación pero aparte de esto tengo que decir que no termino de entender por un lado porque de los cuatro madrileños que hay hay tres que están en un grupo y el Real Madrid-Castilla se ha ido al otro y de los dos castellano-manchegos que son Talavera y Albacete se les ha partido también se ha hecho una línea digamos transversal que va de Aragón a Huelva y los equipos que han quedado en la parte izquierda van a formar el grupo noroeste digamos suroeste conferenciana como la NBA y en la parte derecha van a quedar los del grupo noroeste-sureste a ver apunten por un lado en el grupo del norte están los gallegos Racing Depor Racing de Ferrol Deportivo de la Coruña y Celta de Vigo está el Racing de Santander con la cultural Zamora el Pucelabé el Bilbao Athletic el Real Unión de Irún Calahorra Logroñes y Logroñes los Riojanos Tudelano el Zamora el Unionistas el SANS el Rayo el Magadón el Inter y el Talavera además del Badajoz y el Extremadura que veremos lo que pasa con ellos que están un poco así con el dinero y luego en el otro pues por empezar por el asunto raro está el Castilla y el Alba y a partir de ahí Andaluces es decir el Linares Sevilla Betis Sanluqueño el Sanfer el Algeciras también la Balona el UCAM el Alcoyano el Baleares el filial del Villarreal el Castellón el Nástic el Cornella el filial del Barça Andorra Yagostera y Sabadell ¿qué pasa? que ha habido cierta polémica con esto porque bueno de alguna forma y esto no se va a reconocer nunca pero se entiende que esta repartición que esta partición se ha hecho así para que haya en la categoría un Barça Real Madrid Castilla bueno se quiere sacar más dinero ¿no? con la reestructuración pues quizá esta sea la forma pero esto es como lo de la Superliga que son méritos deportivos y que deberían hacerse las cosas de otra forma que los que llevamos mucho tiempo siguiendo la Segunda División B en estas fechas nos hemos comido la cabeza con nuestro cuadernito a ver si cuadraban los grupos a ver dónde iba mi equipo mi Toledo mi tal y aquí de repente pues se ha hecho todo un poco a lo loco porque se anunciaba que iba a ser Grupo Norte y Grupo Sur pero bueno hay excusas de todo tipo de transportes de Renfe de los trenes que van esto ha salido así así es como se va a jugar el año que viene solo espero que salga bien eso lo único que esperamos eso esperamos lo que pasa es que algún mal pensado dirá han metido al Castilla en el Grupo 2 para que juegue contra el Barça y para que juegue contra la Andorra de Piqué eso lo piensan los mal pensados y yo lo siento pero soy mal pensado que salga bien y dos que no afecte a los equipos que vienen por debajo y que se han quedado cortados sean de la importancia en el fútbol español que sean porque esa cuarta categoría a ver que sale de ella dicho lo cual ascienden en estos dos grupos de la tercera categoría los dos primeros esos ascienden seguro y luego hay un playoff en el que va a haber ocho equipos los cuatro primeros de cada grupo o sea segundo, tercero cuarto y quinto y bajan cinco así que ojo con esta categoría el año que viene luego meterán todos los equipos en una costela el año que viene los tirará sobre la mesa y como que llegan los grupos los harán que el decimosexto el decimosexto desciende el año que viene de esta categoría veremos que ocurre como veis esto explicarlo brevemente lo intentemos es bastante difícil y la próxima temporada seguiremos explicándolo hasta que la gente se habitue a este nuevo sistema hasta que lo cambie porque solamente dentro de unos años lo vuelvan a cambiar porque tampoco creo que sea el perfecto pero bueno lo que sí es perfecto ahora es despedir Play Segunda pues duro volvemos la próxima semana esta vez en jueves otra vez horario habitual ya se habrá jugado la ida de la final del Play no, no se habrá jugado la ida no se habrá jugado que es el domingo 13 y el domingo 20 tengo los conceptos cambiados será la previa de la ida de la final eso es lo he hablado con mucha gente oye que no es miércoles domingo ni jueves domingo la semifinal que es domingo domingo se juegan el día 13 el partido de ida es decir este domingo no el que viene y el siguiente el día 20 ya la vuelta ya estará la Eurocopa en marcha y demás así que 13 y 20 las fechas de la final del Playoff partido de ida y de vuelta así que nos quedan tres play segundas el de la ida de la final el de la vuelta de la final y el de después de la final así que nos quedan todavía tres programas para disfrutar y también nos quedan cuatro partidos para disfrutar de ese final de segunda hasta luego duro hasta luego a todos hasta el jueves adiós chao suscríbete a Play Segunda todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube disponible los jueves a las 8 de la tarde Cadena Ser Cadena Ser la radio y Apple Podcast de la